Femicidio y violencia de género Tras su polémica pregunta Laura Miller Mirtha Legrand ensayó una disculpa y tal como hiciera hace cuatro años reclamó un merecido aplauso ¿Hiciste algo? ¿Algo anormal? ¿Algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que nadie tiene el derecho a levantarte la mano Ya sé, ya sé Ah, los motivos, ah no, cualquiera De tocar la llanta del auto con el cordón Está mal hecha mi pregunta ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es un enfermo Por ejemplo, en la porta, por ejemplo, tu escote Porque viste que a algunos le pasa por ahí El domingo pasado estuvo Laura Miller aquí con nosotros Y en un momento yo le formulé una pregunta mal hecha Mal, mal formulada Entonces le pregunté ¿Y vos qué hacías para que te pegara? Realmente mal hecha la pregunta Así que le pido disculpas públicamente Públicamente, mil perdones Y fue mal hecha la pregunta Lo voy improvisando, así que a veces se filtran estas cosas También me gustaría cuando hago algunas preguntas acertadas Que me lo hagan notar Si quiere, pueden aplaudir Es horrible pedir aplausos, pero tiene que nacer eso Miren, aquí las puertas están abiertas para todo el mundo Menos para la gente que me ha agraviado y me ha hecho tanto daño Porque yo soy buena, pero no soy tonta Pareciera que hizo un gesto como buscando un aplauso No es así Con mujeres así, digo, ¿quién necesita de tipos machistas Que hacen ese trabajo sucio a veces de justificar al golpeador? Y luego era violento Porque no parece un santo Yo no lo conozco, ¿eh? Pero lo veo en la tele cuando lo hacen notas Y parece un gordito Claro, es todo amoroso No, titi, ti, no, no ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? ¿Qué juego? Vas, pero vas con todo No, no Porque sea una cuestión generacional Por eso me parece que la discusión es a partir de acá para adelante Y no de acá para atrás Cristina de Kirchner Aparece en tu vida en medio de todo tu problema Cuando eras senadora Senadora Era senadora Yo quería que las mujeres fueran conscientes Que el tema de violencia familiar era un tema muy grave Y que no estaba contenido desde la justicia Y entonces, bueno, me hice toda la lista de todas las diputadas y senadoras De todos los partidos políticos Hice la lista, llamé por teléfono y dije Soy fulana de tal, a su secretario Y algunas te atendieron y otras no Algunas me atendieron De otros partidos también Y hubo otras De otros partidos que me dijeron que ni les interesaba el tema Que bueno sería saber el nombre Sé que no lo vas a dar Lilita Carrió ¿Lilita Carrió no te atendió? No ¿No le interesó este tema? No Dijo que de ninguna manera le interesaba encontrarse conmigo Y la secretaria de... En ese momento era senadora La doctora Cristina Y le pedí, le dije Mire, es este tema Solicito una audiencia Y ella sí te atendió Y al cabo de esa tarde me llamó por teléfono Que tiene una audiencia para tal día a tal hora Por eso no me sorprendió cuando años más tarde Y ella promulga la ley Para erradicar la violencia de género Las pasiones suelen ser violentas ¿Y la justifica? ¿La comprende la justifica? Se tira a un hombre o a una mujer por la ventana Y se hace un escándalo Pero hombre Pongamos la mano sobre el corazón ¿Quién a veces no ha tenido ganas de tirar a su mujer por la ventana? Pero no, lo digo en serio Pero que van a decir que está haciendo apología No, no, no Por eso yo vivo en el planta baja Ah, para no tentarse Entonces lo más que puede suceder Es que uno da algunos golpes En lo que hoy se llaman golpeadores Que son mujeres y hombres ¿No? Ojo, ¿no? Eso es humano Una persona que no se le mueve un pelo Y que es tranquilo toda la vida ¿Qué quiere que le diga? A mí no me gusta nada esa clase de gente Ninguno Ninguno Ni el más macho de los supermachos Tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre A la mujer sin miedo ¿Qué quiere que le diga?